Música Buenas noches Buenas noches ahí Que bonita huevada comenzó la fiesta No hay esa gente de atrás que está cansadita Un saludo ahí en el ajado de los mar Fumando caleta Oye Oye muchachos Vamos a meterle una calientita así rapidito Para volar Esos temas antiguos Bonitos que tocaban con 10 bandas La gente querida Tengo algo que decirles Todos atrapados en esta sociedad No hay esa gente que hay que me contestar No hay esa gente que me parece mal Cumbullas de mi jala, centros de miras Fogo de ropao, de ropao, de mierda Tiene la higa, parties de brazo Cuidado a la venta, piensa en el Shotshot Cumbullas de tu voz, de tu ida, de rayos Yo no quiero más, no me entusiasmo No hay que estar acá, no me entusiasmo Yo no quiero más, no quiero estar aquí Yo no quiero más, no me entusiasmo ¡No! ¡No voy! ¡Me entiendes! ¡Me escalan! ¡No! 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 Yo no quiero más, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Qué bonito el tono, ¿ah? Venido acá a Los Olivos. ¡Hola, Los Olivos! Gracias a la comunidad mutante. Siempre apoyando a Kelita Baterola. ¡Vamos ahí! ¿Qué puedo decirles? Saludando a RocaFest por el evento tan bonito. Siempre apoyándole cena, tú sabes. ¡Donde estemos! La gente quiere que tome, así que... ¡Alcohólico! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a cuidar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Yo queridme! ¡Vamos a tomar! ¡Soy un alcohólico! ¡Soy un gran huevo! ¡Vamos a tomar! 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 Comienza Limpiamos Mi fuerza Soy un retórico Soy un aguevo Cerrado pasado De vuelta Gracias 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 Lo quiero como mierdas ¡Carajas! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Lo quiero carajo San Pedro Carajal Gran complejo Coche acústica La coche es su madre ¡Vamos ahí! No se olviden que ya viene el Festi Rock en noviembre hermanos Sábado 14 de noviembre estaba con mi pata Frank ¡Talento peruano! Para sacarnos la puta madre Con bandas elegantes No las voy a mencionar a todas Pero está 6 voltios en mi casa Y unos más ¡Y mutantes! ¡Vamos a ver esta gente! ¡Vamos a ver esta gente! ¡Vamos a ver esta gente! ¡Que no se la puta madre! En este año ¡Seguas malvado! ¡Seguas malvado! ¡Seguas malvado! ¡El ángel! ¡Es aquí tu canción! ¡Ale! Fuerte. ¡Gracias! 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 Música Juan Urigancho, mierda Qué bonita gente Acá mi gente en la comuna Vamos a ir Vamos a ir Esa gente es linda Lindo Gracias chicos, vamos a ir ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Vamos acá en pleno concierto Jodiendo a la gente Vamos a ir Una bollita para mi gente Quiero saludar al brincante, mutante De la comuna de Control Vamos a ir Vamos a ir 4Kids 4Kids Radio Say hi I'm supposed to be maybe In the cupboards Say hi Motherfuckers Say hi Motherfuckers Vamos a ir a la California Say hi Motherfuckers Que bacia De control De control Quiero saludar y mandar una invitación a toda mi gente Si quiere conectarse con el mar Si quiere conectarse con el mar Busquenme Para cerrar una clase de surf elegantes Acá no hay pituquería Todos pueden correr tabla carajo No hay pico No hay pico Check your food Yo lo soy, no tengo pena por nada, no tengo pena por nada ¿Qué es de Maravégas? El tijero subconocido El mejor cargacillo El cristal es tan pudido El mejor de su mano de su mano El pueblo tiene nada malo, en su mano no está malo Está tranquilo mi hermano, porque a mano lo conozco ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡El Virgo Kalimba! ¡El Dani gordo! ¡Sin el grupo lo soy, sin el grupo lo soy! ¡No tengo pena por nada, no tengo pena por nada! ¡Sin el grupo lo soy, sin el grupo lo soy! ¡No tengo pena por nada, no tengo pena por nada! Si tú caes, te da el abrigo, mi cara es un abandono El mejor cargacillo El mejor cargacillo El victorio está en pudienda El mejor... El pueblo tiene nada malo, en su mano no está malo Pero él tiene nada malo, en su mano no está malo ¿Qué hace el pego de mi hermano, porque al malo lo conozco? ¡Que viste acá! ¡Al ataque! ¡Tú más! ¡Tú más! ¡Que viste acá! ¡Te viste acá! ¡Ahhh! ¡Que yo me lo soy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bestia! ¡Que impulsante, carajo! ¡Te besa! ¡Vamos ahí! ¡Fuerza, mutantes! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ahí! ¡Saludos a Ciroquilca y a esa gente! ¡Vamos ahí! ¡Saludos para el control! ¡Siempre sacándose la puta madre! ¡Vamos ahí! ¡Aguanta! ¡Me están cagando! ¡No tengo corazón! ¡No tengo pena por nada! ¡Cumas! ¡Ole! ¡In la PUC! ¡In la PUC! ¡No lo hagas yo! por ahí, vindo a la gente con más basura, yo nunca venía de ayer, yo lo he pasado por ahí, la gente me llevó a su casa, todo vacía, para el mar, tú viste a pasar, eso es el plan. Yo soy el acopidorio, vivo en el barrio, yo te llamo en el barrio, yo te llamo en el barrio, yo no te pago, ganado por el mar, digo casa, como vivir, ya te lo digo, digo casa, como vivir, No me tengo así, bata me llego, voy a recusharme, maintained'o, pero mario, ese mi gente, déjate conmigo, yo, lo voy a necesitar, deja tener olas, levantar un lácteo, la pogo en oro, vivo en marrila, yo te llamo en el barrio, yo te llamo en el barrio, ahora no puedes dar, Gracias por ver el video. 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 ¡El Mirbo! ¡El Mirbo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 no se puede amarrar esta huevada donde esta Akaro? oye Akaro Akaro oye Akaro oye Akaro quiero agradecer a Puma que siempre esta apoyando a las bandas elegantemente mencionandolas que bonito el cabezón Puma oye Akaro hey tíos un fuerte aplauso para Mutante carajo que guapo se te ve Jolito a ver ponte los lentes no se marica que es eso oye Mandi tus lentes oye pásale al Mandi tus lentes pásale y ¡Gracias!